Música Mi nombre es Liliana Paola Martínez Mejía Mi nombre es Paola Incapié, hago parte del grupo de investigación Merravi de la Facultad de Humanidades Soy monitora del grupo de investigación Diversidad y Equidad de la Universidad Pedagógica Nacional En este momento me encuentro colaborando también con el grupo de investigación Merravi que ha realizado esta actividad denominada Calibirné Itani La actividad de hoy está dividida en dos partes La primera fue un sancocho comunitario y la segunda fue una intervención artística a uno de los árboles que encuentran al fondo, a uno de los árboles de nuestra universidad utilizando origami específicamente con mariposas y con colibrís La idea de este evento es recuperar un poco la memoria a través de historias ancestrales a través de un compartir tanto de alimentos como de momentos y de compartir la palabra Es un evento que apuesta a la reivindicación de lo intercultural y de la creación de nuevas redes de conocimiento a partir de lo intercultural, a partir del encuentro de diferentes formas de conocimiento y de diferentes formas de ver el mundo a partir de los estudios académicos que se han venido realizando Es importante resaltar que este trabajo se hizo con colaboración de diferentes grupos académicos de la universidad énfasis en estudios culturales, los grupos de estudios culturales y las personas que nos quisieron colaborar en esta actividad y también diversos invitados internacionales de Bolivia, de la comunidad mapuche que nos están colaborando un poco como a hacer ese proceso de recuperar la memoria de recuperar nuestra identidad y de hacer un poco un llamado a la interculturalidad tanto en la pedagogía como en nuestro actual actuar diario